Bienvenido, bienvenida. Esta va a ser la tercera toma de contacto con un programa de edición de vídeo. En este caso va a ser Vegas Movie Studio. Lo que veremos también se podría aplicar a Vegas Pro, que es la versión más profesional y más cara porque van a ser conceptos muy básicos, y con eso daremos por terminado este recorrido por varios programas de edición de vídeo. Al igual que pasaba con Pinnacle Studio, una de las mayores limitaciones para el uso proaficionados es que no es gratis. Aún así su precio es relativamente reducido. Se puede encontrar la versión intermedia por cerca de 40 euros, la versión barata parte de cerca de 30 y una versión más sobrecargada que anda cerca de los 70. Pero al igual que ocurrió con Pinnacle Studio, en ocasiones en páginas como Humble Bundle se puede encontrar en oferta puntual a precios mucho más reducidos. Su apariencia es similar a los dos anteriores. Parte inferior con las pistas, parte derecha con la vista previa, parte central izquierda con medios del proyecto y también transiciones, efectos y tendremos también aquí los generadores de medios para crear títulos, por ejemplo, lo veremos. En primer lugar, habrá que comenzar por traer nuestros vídeos, nuestras imágenes, que lo que haremos es simplemente arrastrarlas a medios del proyecto. En mi caso los tengo preparados una carpeta, simplemente los selecciono, los arrastro y se enlazan a esa carpeta en la que estaban inicialmente. Para incluirlos como parte del vídeo que voy a crear, se nos propone una pista para texto, una para vídeo, una para audio, una para música. Podría crear más pistas y colocarlas por encima o por abajo donde yo quisiera. No hay por qué seguir extintamente esa división que él nos propone, pero en principio voy a hacerlo. Voy simplemente a decir pues que este primer vídeo quiero que aparezca en esta pista de aquí. Al igual que ocurría con Pinacool Studio, puedo usar la rueda del ratón, en este caso me falta ni siquiera pulsar control, para hacer más zoom y verlo con más o menor detalle. Para añadir imágenes igual las podría arrastrar y colocarlas en cualquiera de las pistas con el mismo detalle que si lo pongo en la pista de arriba tapará a lo que está en la pista de abajo, por ejemplo. Ahora vemos vídeo en movimiento y cuando llega a la imagen estática se para ahí por completo. Y al igual que tanto en OpenShot como en Pinacool Studio puedo ajustar la duración de la imagen simplemente arrastrando hacia un lado y hacia otro. Eso en general es más peligroso con los vídeos porque lo que hará es recortar o quizás añadir el último fotograma con silencio. Si de lo que se trata es de recortar vídeo, a mí personalmente me gusta más la opción de seleccionar y verás que aquí abajo está la opción de dividir, similar a la que tiene Pinacool Studio, similar también a las tijeras de OpenShot. Si hago clic se corta en ese fragmento y ahora tengo dos vídeos independientes que podría mover uno de forma independiente del otro. Por cierto verás que si muevo el derecho se mueve sólo el derecho pero si muevo el primero se mueven ambos porque tengo habilitado lo que llaman la expansión automática. La expansión automática se refiere a que los cambios que llegue al principio van a afectar al final. Sólo en esta pista, verás que la pista de arriba no cambia, pero en esta pista sí. De hecho si yo lo que quiero por ejemplo es eliminar el principio de una pista, es decir, lo que está de aquí hacia atrás, más rápido que recortar y eliminar sería simplemente pulsar el botón de recortar el principio. Me elimina lo que es el principio, vamos a comprobarlo. Llevo esto para atrás, dejo este vídeo a continuación del otro y voy a recortar por ejemplo el final. Pulso el botón de eliminar el final y no me toca primero recortar y luego eliminar. Si quiero fusionar fragmentos pues tenemos aquí un crear transiciones pero en realidad bastaría simplemente si me basta con un fundido, con arrastrar, se solaparan los dos y aquí arriba me aparece el cuánto tiempo se están solapando. Vamos a repetirlo. Verás que ahora mismo me dice que estoy solapando en 17 unidades, ahora hablaremos de esas unidades, y ahora estoy en un segundo. Esas unidades es que en principio a 30 fotogramas por segundo me aparecerán cosas como a 0.19, 0.15 sería la mitad de esos 30 fotogramas por segundo, sería medio segundo. Ahora por ejemplo tengo una transición de un segundo, con lo cual si yo pulso play aquí irá pasando de un fotograma al siguiente. Si quiero que comience poco a poco o que termine poco a poco la forma va a ser la misma que la que vimos en Pinacool Studio. Me acerco a la esquina, a este triangulito azul que aparece ahí y al arrastrar me aparece un desvanecimiento y nuevamente me dice cuánto va a durar. Por ejemplo ahora mismo dura un segundo exacto. Y lo mismo aquí, me voy al principio, arrastro y digo que quiero por ejemplo un segundo de transición. Si ahora reproduzco, verás que aparece poco a poco y si salto este fragmento de aquí, desaparece poco a poco. ¿Qué hago para añadir textos? Pues lo dicho, aquí tenemos por ejemplo transiciones por si quiero una distinta. Están en categorías pero hay muchísimas que se podrían elegir. Cuanto más alta sea la versión de Movie Studio, más transiciones habrá. Distintos efectos, por ejemplo, pues quiero que se vea en blanco y negro. Pero lo que me interesa en este momento es que tenemos también generadores de medios y en ese generador es el que más uso yo personalmente es el texto. Este que aparece como heredado texto tiene un primer texto que es un texto sin fondo. Pues lo arrastramos aquí encima y aparece la ventana para que lo personalicemos. Voy a ponerlo aquí a la derecha, voy a ponerlo aquí para que veamos los cambios. En principio me propone tamaño 72. Vamos a cambiar, por ejemplo, poner prueba de Vegas y cambiar el tamaño a 24 o a 30, que sea un poco más razonable que eso. Para cambiar su posición en Pineacle Studio podía arrastrar del recuadro. Aquí no, aquí habrá que ir a la pestaña de ubicación. Y en ubicación lo puedo mover hacia un lado hacia otro y por eso es interesante tener a la vista lo que está ocurriendo para ver si me gusta o no me gusta, dónde está quedando. Y si quiero cambiar su color o añadir un borde lo haría desde propiedades. Por ejemplo, puedo decir que en vez de ser blanco quiero que sea azul y en efecto es decir que quiero que tenga una sombra para que se separe un poco más del fondo, incluso que quiero un contorno solo que el contorno me propone que amarillo en el mundo real es mucho más razonable que sea, por ejemplo, negro. Y ahí tenemos nuestro título. Y el igual que pasaba con los vídeos como tal podemos añadir un desvanecimiento al principio o al final para que aparezca de forma suave de modo que aquí va a empezar apareciendo el vídeo poco a poco luego el título poco a poco luego desaparece el título luego desaparece el vídeo. Vamos a eliminar este fragmento de aquí con la tecla de suprimir y a comprobarlo. Aparece el vídeo aparece el texto el vídeo, por supuesto, sigue moviéndose de fondo y finalmente desaparece título y desaparece vídeo. A mí personalmente me parece que los títulos son un poco más incómodos de manejar que en Pinacool pero son razonablemente sencillos y el entorno como tal me parece el más cómodo de manejar este. Es una apreciación personal mía. Una vez que tenemos el vídeo preparado simplemente tenemos la opción de crear película nos pregunta si la queremos subir a sitios como YouTube, Facebook y demás yo prefiero siempre empezar por crear una copia en mi disco duro y luego ya lo subiré si quiero con lo cual diría quiero guardar en el disco duro varios formatos el razonable hoy en día es el MP4 y en opciones avanzadas podríamos ajustar detalles como la resolución y la cantidad de fotogramas por segundo. En cualquier caso cuando lo haya amolecido pulsamos el botón de renderizar que voy a ponerlo como título prueba de Vegas insisto yo estoy usando el Vegas Movie Studio pero el Vegas Pro la versión profesional el manejo básico es igual solo que tiene muchas más funcionalidades extras en cualquier caso le digo que renderizar y al cabo de un instante tendríamos nuestro vídeo preparado voy a ponerlo en el video y al cabo de un instante sobre el tema del teléfono